Continuamos nosotros aquí en los estudios, está Renan Espinosa, alcalde del distrito de Puente Piedra, Fernando, pero a su vez candidato a la Asociación de Municipalidades del Perú. Las elecciones son esta semana. Mañana jueves, buenos días, Fernando. Mañana jueves, buenos días, bienvenido. Bueno, y cuáles son las propuestas que usted tiene precisamente como candidato? Fortalecer la articulación con los alcaldes. Mira, la principal necesidad que tienen los alcaldes de interiores, llegan a la capital porque todo está centralizado acá, bueno, y así va a estar por muchísimos años, y no tienen siquiera una oficina donde sentarse, no tienen donde gestionar, no conocen los funcionarios, las dependencias, PRONIE, PRONIS, dependencias que ellos necesitan mucho para ir agilizando los proyectos que tienen en cartera. Entonces, la asociación debe cumplir esa función. Debe cumplir porque no la ha cumplido en los últimos cuatro años, se han abandonado, se agarran las asociaciones como plataformas políticas y lejos de ayudar a la articulación de los demás alcaldes, terminan desorientándolos. En este momento los alcaldes ya ni confían en la asociación, dicen, mira, lo que ha pasado en los otros años no nos ayuda en nada. Somos un gremio, es una especie de un colegio de profesionales, pero que no nos ayuden absolutamente nada. Entonces, la asociación tiene que mirar que también orientar a los alcaldes, que hay una planificación, todos mayormente actúan de manera improvisada, mira lo que está pasando con los huaycos, ayudar a que los alcaldes tengan una visión de planificación, que sus técnicos tengan la posibilidad de prepararse, hay que articular con pasantillas, con preparaciones, pero hay que insistir, tiene que haber un gremio que insista, no solamente alentar aumento de presupuesto, porque a veces se necesitan, es cierto, pero a veces hay recursos que no se saben cómo gastar y hay que orientar un poco más a los técnicos que ellos tienen, pero principalmente la articulación, la representación. Yo también he sido seis años congresista en dos periodos, tres veces alcalde también, y tocarle la puerta a un ministerio, cualquier dependencia, realmente para un alcalde del interior resulta humillante, no los atiende, tiene que ir un congresista a respaldarlo. Y eso pasa una porque no hay una planificación, insisto, ese plan está casi solo de nombre, no hay articulación con los gobiernos regionales, con los provinciales, menos con los distritales, entonces los alcaldes se ven en la necesidad de estar más tiempo en Lima, más gestionando sus cosas y descuidando la gestión que deberían estar haciendo en cada uno de sus distritos. Bueno, hemos comprendido las quejas que usted, como experimentado alcalde, está expresando, vamos a hacer una pausa, por favor, nos acompaña, después de la cual queremos no quejas, sino soluciones, y por qué es que los alcaldes de Nino de su país deberían elegirlo a usted, que es a lo que está postulando mañana como presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con Renan Espinosa, señor, ¿verdad?, porque su hijo homónimo fue alcalde también de Puente Piedra, ahora es usted el padre, conversaremos con usted después de la pausa. Son las 9 y 51, estamos conversando con el alcalde de Puente Piedra, que está postulando a la presidenta de la Asociación Municipal de Alcaldes del Perú, elección que se llevará a cabo mañana y para la cual hay cinco candidatos. Señor Renan Espinosa, usted es sin duda uno de los alcaldes con más experiencia en el Perú, ciertamente en Lima, porque ha sido ya alcalde tres veces de Puente Piedra, ahora está comenzando su cuarto periodo, me parece, pero con la interrupción de cuatro años durante los cuales otro Renan Espinosa fue alcalde, su hijo homónimo. ¿Qué es lo que se compromete a hacer usted si los más de 2.000 alcaldes de nuestro país deciden elegirlo mañana como presidente de la Asociación de Alcaldes del Perú? Hay temas específicos, por ejemplo, se aprobó la ley de idoneidad y después se ha modificado el Código Penal para sancionar quienes contraten funcionarios que no cumplan con los requisitos. Y eso está muy bien, hay que incentivar la meritocracia, pero la realidad en el interior del país es distinta. No hay los profesionales con esas condiciones y si los hubiese, los sueldos son muy bajos. Entonces, ahí nos lleva a dos reflexiones. O bajamos la valla para aplicar un poco la realidad o le damos mayores recursos a los alcaldes para que se pueda contratar profesionales que efectivamente puedan resolver los problemas que necesita cada uno de los distritos. Entonces, esa es una realidad que debemos analizarla. Proponemos siempre que haya mayor presupuesto, por ejemplo, para estas tareas, porque queremos siempre que los técnicos sean los más preparados para que puedan ayudar a la gestión política que hace el alcalde. Entonces, esa es una tarea. Por ejemplo, el Fondo de Compensación Municipal que está destinado principalmente para inversión es del 2% del IGB. El IGB de 18 es 16 para el IGB y 2% para la promoción municipal. Resulta poco. Entonces, habría que hacer un análisis y proponemos nosotros que se aumente 1% más que sea la promoción municipal mayores recursos de la mano siempre con la planificación y profesionales competentes para que puedan ejecutar y gastar los recursos. Pero orientado a aquellas municipalidades que no tienen cano, porque también tenemos otro lado que hay muchas municipalidades que tienen mucho cano, pocos profesionales. Y hay limitantes también en la ley. No les permiten contratar a personas que ganen mayor sueldo. Pocos profesionales quieren ir de la capital hacia allá. Entonces, acá necesitamos hacer alianzas con las universidades. Hay muchos profesionales en las universidades que no encuentran una motivación para ir a los gobiernos locales. Y son los gobiernos locales los que están en primera línea. Necesitamos entonces articular eso. Sin duda, lo mencionaba al inicio, no hay un local institucional. Los sacales vienen acá y se encuentran perdidos en la capital. Literalmente. Llegan al aeropuerto o al terrapuerto y muchos son nuevos. No conocen absolutamente nada. Usted decía que tocaban puertas y que no los recibían. ¿Se refiere a los ministerios? Sí, a los ministerios. Los funcionarios de todo nivel, desde el ministro de Trabajo, realmente no hay una empatía para poder recibir a los alcaldes. Muchos de ellos vienen con muchas esperanzas y se van muy frustrados. Yo he conversado con muchos alcaldes en esta semana del interior del país, de la selva, sobre todo, que no tienen mucho cano. Buscando que lo eligen. Obviamente, he tenido que conversar. Y aparte, como usted lo ha mencionado, el hecho de haber estado tres veces, tres periodos en la alcaldía y estado en el Congreso, he conversado con muchísimos alcaldes y conozco esa realidad. Y sé que hay mucho maltrato. Incluso los alcaldes de la misma capital, de los distritos más periféricos. Yo vengo de Puente Piedra. En su momento también he sido víctima de portazos que no te atienden. Pero Puente Piedra es muy grande. Más de 350 mil habitantes. Imagínense. Un distrito pequeño con 20 mil, 30 mil, no los hacen caso. Es una realidad. Entonces, necesita la institución, la asociación necesita representar a estos alcaldes y tener una postura clara y firme, pero sobre todo dialogante. Porque acá no se trata de estar peleando. Acá se trata de abrir el abanico para establecer qué se puede y qué no se puede para que los alcaldes también transmitan a su población. Porque a veces nos llenamos de muchas expectativas y al final nos frustramos cuando la realidad no dice... Respecto de lo que se puede y no se puede. Y habiendo usted dicho que en las últimas semanas ha conversado con muchos colegas suyos de la costa, de la sierra y de la selva, ¿qué les dicen sus colegas alcaldes de las regiones donde hay bloqueos, donde no se puede aportar comida, medicamentos, oxígeno, y donde hay paros que en algunos casos son impuestos de manera coactiva y los mercados no pueden funcionar y los comerciantes no pueden ganar dinero? Explíquenos, por favor, ¿qué le dicen esos colegas suyos? ¿Qué acción posible tienen personas que acaban de llegar al cargo hace pocas semanas y se encuentran con una situación de bloqueo en algunos casos total en sus ciudades? Claro, ellos responden también a las inquietudes y las posturas de la población y la población exige que haya un cambio delante de elecciones bajo el mecanismo que el Congreso lamentablemente no ha accedido hasta el momento tenemos hasta el viernes ojalá haya algo positivo o la renuncia de la Presidenta pero sea cual fuese el camino quieren una salida porque todos al final protestantes y no protestantes en esta materia todos queremos tranquilidad porque todos queremos seguir progresando entonces ellos tienen esa gran preocupación que no hay una respuesta política desde la capital porque así se ve desde el Ejecutivo desde el Legislativo ¿Tampoco hay una demanda por lo que le escucho decir de una postura a favor de la renuncia de la Presidenta o a favor de una fecha para el calendario electoral? Bueno ellos están siempre expectantes los que me han dicho esperemos que para el próximo año ya tengamos nuevas elecciones para que esto se calme pero se calme ya para el 2024 pero que esto se calme ya vi el mecanismo que el Congreso adelante de las elecciones o la señora Dina Boluarte renuncie pero que se calme porque no les permiten ejecutar nada esto es como esto es como pasó en la pandemia los alcaldes que estuvieron en el periodo de la pandemia también estuvieron con un gran problema no podían hacer nada entonces esto es un tema similar y necesitamos ir avanzando con el desarrollo de las poblaciones muchas obras que no se logran ejecutar por todos estos problemas y más aún se van empobreciendo y se van generando problemas nuevos como ya los conocemos madre de dios es uno de los ejemplos claro Cusco también está en esta misma situación y muchos alcaldes no pueden llegar en estos momentos porque están atendiendo a su población o no pueden salir de sus propios distritos ¿van a poder votar digitalmente? no, no porque es presencial lamentablemente el AMPE no se ha modernizado el AMPE lamentablemente estos años ha estado un poco aletargado en el desarrollo y en la modernización tecnológica ¿se compromete usted como símbolo del renacimiento del AMPE a crear un local institucional donde los alcaldes puedan venir recibir ellos incluso a los ministros y eventualmente pernoctar por supuesto ¿dónde se va a construir eso y con qué financiamiento? bueno vamos a alquilar ese local y después vamos a tocar las puertas por ejemplo PRONAVI el programa nacional de bienes incautados tiene muchos locales viviendas que nos podrían ceder a la institución porque es muy importante que los alcaldes encuentren un local donde puedan reunirse lamentablemente muchos están en restaurantes o en algunos lugares sin poder articular nada es necesario que los alcaldes tengan una voz con firmeza con conocimiento que pueda orientar y sí estoy convencido que el equipo que tengo yo y por la experiencia que tengo puedo ayudar a los alcaldes a poder tener este rumbo de planificación y de buena ejecución de los presupuestos que tiene Renan Espinosa alcalde de Puente Piedra en el norte de Lima metropolitana muchas gracias por su presencia muchas gracias don Fernando mañana estaremos dando cuenta del resultado de las elecciones que hay para elegir a un presidente de la asociación de municipalidad y decirle a mis colegas alcalde don Fernando Mávila mi lista es el número 5 a escribir el número 5 mañana jueves en el centro de convenciones de Lima desde las 8 de la mañana muchas gracias hemos llegado al fin creo que nuestra colega Sara Busavá está esperando para decirnos que habrá en encendido